Te vas amor Quiero llorar Y me destroza que pienses así Y más que ahora me quedé sin ti Me duele lo que tú vas a sufrir Pero recuerda, nadie es perfecto y tú lo verás Más de mil cosas mejores tendrás Pero cariño sincero jamás Vete olvidando eso que hoy dejas y que cambiarás Por la aventura que tú ya verás Será tu cárcel y nunca saldrás Quiero llorar Y me destroza que pienses así Y más que ahora me quedé sin ti Me duele lo que tú vas a sufrir Pero recuerda, nadie es perfecto y tú lo verás Más de mil cosas mejores tendrás Pero cariño sincero jamás Vete olvidando eso que hoy dejas y que cambiarás Por la aventura que tú ya verás Será tu cárcel y nunca saldrás Pero recuerda, nadie es perfecto y tú lo verás Pero recuerda, nadie es perfecto y tú lo verás Más de mil cosas mejores tendrás Pero cariño sincero jamás Vete olvidando eso que hoy dejas y que cambiarás Por la aventura que tú ya verás Será tu cárcel y nunca saldrás Más de mil cosas erreás Pero recuerda, nadie es perfecto y tú lo verás Y aún te verás Porque tú ya verás Vaya, qué buena canción la verdad. Para todos los rockeros, espero que les haya gustado. Si el color importara tanto, ¿habría creado Dios tantas razas diferentes? Por supuesto que no. Nos hubiera creado todos del mismo color para evitar separaciones. Así que, unámonos como hermanos que somos, sin importar nuestras diferencias, y seamos los prójimos que debemos ser. Pongamos todo nuestro empeño en valorar más los sentimientos, el alma, la verdad, la justicia, la caridad, la bondad, el buen juicio y el corazón de las personas. Así seremos un mundo mejor y un paraíso terrenal. Ojalá que les haya gustado este video, este cover. Nos vemos en el próximo video. Ya saben, denle like, compártanlo con la gente que más quieran y para seguir llegando a más gente. Yo voy a llegar a los 100 suscriptores, así que es una emoción. Nos vemos. Cuídense muchísimo.